¿Qué tal suscriptores? ¿Cómo están? Camboianos amigos míos, continuamos con la campaña de TheSpace3 Cooperativo con Bastianich ¿Cómo estáis compadre, socio de la... So... ya vamos a matar, está bueno Muy bien Dime más, cuéntame más ¿Qué es eso? Mira, ahí eres, está en el pueblo ¿Qué? Abre la puta puerta, güey Acá no hay que ir, coño Acá no Pero si la... La misión dice que hay que ir para acá, güey No, la misión dice que hay que ir para el otro lado Ah, güey, no, ¿qué... qué voy a estar viendo? No sé Objetivo Puto, súbete la guada yo, manejo Adquiero la popa, güey Esto de trajes... Dios Entra Me siento sucio, tengo el mismo traje todos los días, voy a cambiarlo Eh... Venimos de dónde, güey, venimos de la popa o de la prueba, güey Del centro Ven... Venimos del centro Ah, estamos... estamos en el... En la... En la prueba O en la popa Vamos bien, hay que ir para allá ¿Para dónde fuiste? Para la popa... para la prueba, perdón ¿Tu caso no va a indicar que hay que ir para allá? Sí, te aparece una flecha azul No me digas Pues sí te digo ¿A dónde va esa flecha azul? Esa flecha azul, güey No, no, cuando vayas a elegir el destino, te aparece... Ah, ok ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí, igual se escuchó el whatsapp Du 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 Proximo para la ingeniería y preparación Ah, ¿quién? ¿Quieres irnos? No, te estamos igual Un saco, papá ¿Pistas sonoras indican la proximidad de un depósito de recurso? ¿Pistas sonoras? ¿Qué pistas sonoras? ¿Pistas sonoras? ¿Pistas sonoras? ¿Qué? ¿No lo veo, Madocu, bueno? ¿Otro más? Hay, hay, hay que retirarlos del elevador, bueno ¿Tú no? Hay que subirse al ascensor ¿Dónde esos monstruos, loco? Los monstruos Oh, ¿cómo se llaman esos? ¿Cómo se llaman? Monstruos No, no, se llaman así, se llaman otra cosa Monstruos Ok, ¿cómo lo digo? Monstruos ¿Cómo es? ¿Cómo es? Monstruos 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 ¿Qué? Monstruo Monstruos Monstruo Monstruo Exactamente Voy a echar un vistazo Troll, ¿no? Monstruo Monstruo Ja, ja, sos un trolazo No, pero esto se llama, eh... Estraloputeco What? Estraloputeco, ¿y tú? Estraloputeco 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 Estralocuru Ya puto, a ver eh Estralocuru Ah, me caigo, me voy bajando, me voy bajando Me voy bajando ¿Dónde estoy? Pero si, que miedo Holy fuck, no hemos separado ¿Bajando yo también? Hasta luego No, 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 no Voy subiendo ¿Dónde estoy, güey? Subí Ahí estoy, ahí estoy No me aquí, no me aquí Ah Oh 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 Ya te fuiste, güey Estoy atrás tuyo y no estoy... No sé, güey, pero antes, güey No sé, va aquí para no sé dónde Ok, ya hice lo que tenía que hacer Ok, ya hice lo que tenía que hacer No, no lo tenemos No, no lo tenemos ¿Adiócalo? Sí No, 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 es momento de- de entriñar la arma, no es momento ¡No! ¡Está historiando, güey! Pensé que está ahí haciendo algo... ¿Escucho mucho monstruo? Sí, güey. ¡Monstruo! 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 ¡No! ¡Monstruo! Se calamaron la hueá, menos mal... No, todavía no. Ay dios, ¿sabes qué? Creo que hay que bajar. Estábamos perdidos, que es legal. Pensé que yo tengo el control. Hay que subir. Cúrate, weón. Un golpe de maíz y mueres. No tienes más para curarte. Pero es que dice que hay que... Hay que devolverse entonces. Ay, tu mereces tener el control. Cuéntala, weón. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Te fuiste solo, maraco. Dice que está abajo, weón. Encercalado... yo voy a bajar está dura, voy a bajar hay un cultur remoto una de tres piezas una de tres, una de tres faltan dos bueno, gracias Juan falta la otra entonces el oro estaba en el otro lado quizás aquí hay una, hay una arriba, súbete la escalera que está ahí al lado que está al lado tuyo al lado derecho ahí ya la veo hay como algo que brilla ahí está ok, soltó a una está al otro lado ven, sube ahí que no lo tenía en mi punto de fuego que no lo tenía en mi punto de fuego sube nomás, sube ya bueno que lo vayamos al otro lado hay que ir al al otro lado donde tú bajaste sí módulo de localización ok 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 supone que me encontré un módulo para localizar para localizar los control remoto no sé aquí no está si está en el otro lado perro está acá mira a ver si esta zona está limpia ya si es la única parte donde tiene que estar acá tenemos muy poca munición si si estamos como para 4 recargas no tengo 40 y de la vaca tengo 20 aquí estaba la otra pues bueno tendría que estar aquí si si pero esa la recogí si 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 aquí yo bajé ah entonces como entonces sería 3 piezas de 3 pues bueno si pero ahí está ahí está ahí está no bajé no bajé ahí está mira donde están las estanterías ahí ya ya qué subir dale like dale like dale o si no o si no tú te mando a pastar y si no quiero pasto ya ¿tú lo así? ok ok what the fuck bueno es que hay que unir la web ¿no? 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 what the fuck ¿por qué no? si tengo los 3 hay que armarla ya ¿y cómo se hace eso? no como es que se hace en la web de crafteo muy bueno sí ¿lo hago yo? sí tú cúbreme por si vienes ¿tú también lo tienes? sí, sí lo tenemos ok trata de craftearlo entonces muy bueno a ver control remoto todas las piezas reunidas ok tengo tres partes todo bien por acá modificación motora ok fabricar arma nuevo ok tiene que haber un mango ¿te da la opción? soy shepherd mira tengo el traje de normandía te pude me salen raíces ¿qué es? ¿qué es? qué fácil supongo que sí tres piezas unirlas no debe ser difícil ¿sabes qué? de acá de la ventana de mi casa se ve la pieza de la de la mierda al frente estoy psicopateándome apresado like por el psicopateo falta los binoculares no es fea no es fea weón no es fea ¿cómo no es fea weón? ¿ya? ¿lo hiciste? no ¿me estáis weando? no, si no no what the fuck ¿qué? ¿what the fuck? ¿qué? a ver a ver a ver voy a intentarlo y a ver a ver a ver puto un robot de vuelta genial what the fuck ese es fabricación fabricación de objetos what the fuck ¿dónde te metís compadre? eso es lo que estás viendo entonces ¿y qué es lo que dice el mapa weón? va el a ver veamos lo que dice el mapa vamos de de devolvámonos el mapa señal allá abajo weón loco les devolvámonos en el puerto me devolvo yo eso es por acá la weón a ver oye ¿tú cuando te ah no no ahí está la weón ha funcionado veo las lecturas del transportador espera voy a intentar arrancarlo no está sin combustible debería haber una estación de repostaje en el piso superior ¿por acá ahora? te mando las coordenadas vale iré hasta allí para repostar y luego intentaremos volver a para repostar para para pastar pero acá ¿qué son? yo 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 la dupla ok punto porque mi barra de salud es azul y la tuya es verde la mea no es verde weón es verde agua no es celeste no es verde agua y cállate weón daltónico buleado cállate mira la escalera es verde si weón me amarilla oh me dio miedo pasó alguien ahí no pasó alguien ahí así como como caminando cuando va yendo quizás sea el mismo culiado lejos ni a que quiera no a no 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 ¿Con esto? Hay como una escalera que tira abajo Yo sé que no hay que ir por acá pero bueno Yo soy muy sapo Quizás encontremos alguna parte de la munición Nos devolvimos abajo Al principio Bueno pero es que había una pieza para mejorar el arma ¿La recogiste? Por supuesto Por supuesto Ahora sí Dale Dale Oh mira esta parte igual Si la pueden tirar los tíos ahí Chau Ya llegamos acá ¿Dónde estáis? Ven para acá Mátele Mátele Estoy saqueando por todo el lado ¿Estoy manteniendo o no? Si Llorando de combustible en la hueá Mátele 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 Oye, ¿qué me te hiciste? ¿Le pusiste una bayoneta? Eso ya me la habrá. Excelente. Desconectar la torbe de combustible. Sácala. ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿De nuevo? Vale, tranquilo. Prueba otra vez. Eso está mejor. Voy a probar a encender el motor del transbordador. Acubierto. Puede que haga calor. ¡Ay, qué calor, qué calor! ¡I want to be with my man! ¡Qué tecnológico! ¡Oh! ¡Oh, Dios! Isaac, he iniciado la secuencia de lanzamiento y no sé abortarla. ¿Qué? ¡Cálde ahí antes de que acabes como un pollo asado! ¡Usted es el agua ya! ¿Esto es seguro que es por ahí? ¡Gracias, güey! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Vuelve! ¡Me abandonaste como un perro, güey! ¡Hel Donc! ¡Hel Byron! ¡Gracias, güey! ¡Te iba el tiro ahí como hacían monstruo abajo! ¡Talgunto! Se mandé, se mandé, ¿a dónde hué tanto frito? ¿Porque los maté yo? Ah, sí, choro. ¡Ah! 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 ¡En serio! ¡Me estoy quemando! ¡Ah! 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 Pero espera que tire fuego, pues bueno. Es así como Jack se vuelve negro. ¡Ah, bueno! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¿Por qué hay que pasar? Justo por acá ¡Ah, coño! Porque justo cuando paso Iniciando protocolo de despegue ¿Estás vivo? Despejen la cámara de lanzamiento ¡Pero p***! ¡Listo! ¡Te puedes bajar la escalera ahora! ¿Qué? ¡Te puedes bajar la escalera ahora! ¡Vamos! 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 ¿Qué te quemaste? ¡Vamos! Ya llegando a montar carga ¡Vamos! 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 ¿En serio? ¿En serio? Espérate! ¡Ahhh! ¡Pues soy todo! ¡Vamos! ¡Madre! ¡Ata! ¡Vamos! ¡En serio! ¡En serio! ¡No puedo tener tan... ... Backroup Brian! ¡Nas van! Voy a comprobar los engranajes. ¿En serio es por acá? Yo tengo más energía. Cuidado. Cuidado que fuego sale de arriba. ¿Pasaste? Vamos, corre. ¿Pasaste? ¿Agaraste algo? No sé. Sistemas de vuelo nominales. Comprobación completada. Quedaste bien si cerraba. No te quemaste todas las veces. ¿Y el chile? ¡Ahora es que el hueco no es tan mala suerte! Yo no me quedé ni una hueón, ni una. Hay algo enganchado en los engranajes. Parece artillería militar. Intentaré soltarla. ¿Explosivos? Dios mío, ten cuidado, Isaac. ¿Qué es tu hueón? ¿A qué montaste las torretas? ¿Si? ¿Yo disparo a las bestias? ¿Tu hueón, la engranaje. ¿Tu hueón, la engranaje? ¿Abajo lo más rápido que pueda? ¡Oh, Dios! ¡Ha empezado la fuente atrás! ¡Ah, Isaac! ¡Casi está! ¡No dejo de meterse mierda en los engranajes! ¡Oh, Dios! ¡H 2014! ¡Oh, Dios mío! ¡Yes! ¡Oh, Dios mío! ¡PPark! ¡Muy bien chicos! ¡Toma las gracias mía, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien hecho Isaac! ¿Y qué pasa con el socio John? ¡Ja, ja, ja! La llamas bullying, ¿eh? Me interesa, señor ¡Ja, ja, me interesa! Al final todos saben que fui yo, los suscriptores saben ¡Ja, ja! 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 Había unas bestias culiadas! ¿A todo esto dónde tenemos que ir? ¿A todo esto dónde está ahí? Estoy abajo, güey ¡Ah! No importa, pero no... Nos encontramos en la estructura En el objetivo ¡Uy! Ten cuidado que hay unas, güey, que tiran... Como una me basculiadas terrestres, parecen potos de mar, la güey ¡Estos! No te veo, ¿verdad, viejo? ¿Estás leyendo el objetivo? ya voy y que estaban destruyendo las minas que están cercando como que me apunta a la web 9 metros que tal el transbordador no tiene solo problemas de chapa le falta el motor de vavor hay restos junto al acrílic quizá de un transbordador deberíamos comprobarlo rosen doc encargaos de buscar el motor pero señor mi piel yo te pido que hagas piruetas en marcha de acuerdo eh rosen nos vemos ahí si vale ya yo estoy arriba ya ya como lo hiciste ahí está está ahí al revés bueno quiere ser el 69 ah porque siempre voy a ir a el copiloto no quiero ir piloteando bueno algo tiene que hacer el secundario por loco te dan todo el crédito de ti ya ya saliste tú todavía no saqué el carnet así que uuuhh está bien pilotea la puta nave si le voy a poner la nave dios mío la hueá tiene piloto automático alzando ok ya derecho ok estamos pegando los trocitos a ver uy uy casi choco ay vamos bien vamos bien así o bien por aquí por allá estoy que te creo que es que va a ir los trozos wean ya los chiquititos no importa afuera los grandes ok los damos una vuelta uh mira perfecto ahhh perfecto si yo nací para esto jajaja wean ok se va a dejar con el F para los que no saben vale gracias aquí me quedé sentado como wean ahora si es ok abuela se ha dicho oye pero este es el capitulo 7 wean carmau ah quejalo esta aqui wean un capitulo un video ehh uy 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 mira wean la vista del planeta aun no ha bajado el planeta uy que que va a carla wean mira para aca a ver somos unos putos astronautas wean Hilton tenemos un problema uy que va a caer la wea uy que va a caer la wea que va a caer la wea así como no hace fake wean cuando empezaba se vea bacano cuando estaba todo estorzado uy ya vi que aun es la bolosa increíble wean uy que voy a hacer un el efecto de profundidad en la raja wean uy amigos suscriptores dejamos este episodio hasta aca deja tu like y tu comentario y nos vemos en el proximo capitulo de the space oye hay algo que brilla wean asi que nada nos vemos chao nos vemos chao nos vemos chao